Durante los últimos tres días, funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social recorrieron los barrios del Cantón de Golfito para valorar y atender a las familias en situación de pobreza afectadas por las lluvias del domingo, que activaron la estructura operativa de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Hasta el jueves, la institución contabilizaba 160 familias valoradas y, para su atención, la Administración hizo una reserva presupuestaria de 180 millones de colones. La Atención de Limas en estos casos busca apoyar a las familias en situación de pobreza, al ofrecer subsidios para reponer las pérdidas ocurridas durante la emergencia, como alimentos, ropa, enseres básicos o el pago de alquiler para vivienda. Para la asignación de estos beneficios, los comités municipales de emergencias de cada cantón permiten el listado certificado con las personas o familias afectadas debidamente identificadas a Limas. A ellas se les aplica la ficha de información social y, si ya la tienen, únicamente se actualizan los datos, se verifican algunos requisitos y se agilizan los subsidios que en cada caso sean pertinentes para su entrega en las horas siguientes.